Hoy se nos invita a acompañar el sufrimiento. Es una de las palabras que nadie quiere pronunciar. La palabra sufrimiento, que no sufra, que los niños no vean el sufrimiento, que no vean ni traten nunca con la enfermedad ni con la muerte, como si no fuera un equipaje que nos acompaña desde el nacer hasta el morir. Pero nuestra cultura huye de esta palabra y de la realidad que entraña, el sufrimiento. En cambio, aquí hay una profecía que es desvelada en su plenitud en Jesucristo, pero que nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros porque nosotros hemos sido incorporados a Jesucristo por el bautismo. Y por tanto, el bautismo nos hace ser uno con Cristo. Y ser uno con Cristo significa, como lo explica San Pablo, participar de su muerte, para participar de su resurrección. El hecho de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo desvela un misterio que lo es para todas las personas. Desvela el misterio del sufrimiento humano. De todo lo que nos pueda ocurrir en nuestra vida y también de la enfermedad y también de la muerte. Jesucristo voluntariamente quiere pasar por este misterio del sufrimiento y en su pasión que no es más que una evidencia del amor que nos tiene por ese tránsito de la pasión lograr a la plenitud de lo humano en la resurrección. Para nosotros el sufrimiento, si somos uno con Cristo, significa participar en su pascua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!